Primera vez voy a llegar al exterior, digamos, también vamos a visitar en el Vaticano, al Papa, vamos a visitar en la empresa textilera de la Europeana, y para mí eso, digamos, un gran orgullo como representante de una comunidad tan chica y tan lejana de nuestra Catamarca, que nosotros también queremos salir al mundo, queremos ser proveedores, queremos tener, queremos ser algo, queremos salir quizás de la grave pobreza que estamos hoy en la situación, pero bueno, igual vamos a poner el hincapié día a día, digamos, para que mejoremos la calidad de vida de nuestro pueblo, de nuestra comunidad, y que nuestros jóvenes tampoco se migren, quizás a veces se van y no vuelven al pago o no vuelven a territorio, a la comunidad. Entonces el hincapié mío es, digamos, visibilizar lo que nosotros tenemos, poner hincapié, y gracias a esta gente del Ministerio de Trabajo y Planificación, gracias al Gobernador y gracias al CFI también, de los financiamientos que nos van a aportar para poder llegar nosotros a donde este sueño, ya que venimos de varios tiempos pensando, digamos, para poder, digamos, un poquitito, digamos, ponerse, no le digo con mucho dinero, sino que empezar, digamos, desde abajo hacia arriba. Como proveedor de fibra de Vicuña a Italia, bueno, este viaje le va a servir mucho también para afianzar ese trabajo que vienen realizando. Exactamente, nosotros venimos, digamos, ya organizados, digamos, en el Chaco de Esquila de Vicuña del año 2019, somos el año 2024 y todavía nosotros, la primera vez, digamos, que nosotros vamos a empezar, digamos, tener, digamos, contactos con la empresa de la Oropiana hacia Italia, y queremos ser los proveedores de aquí, de nuestra Catamarca, de la Puna hacia el exterior. Así que para mí esto me llena de orgullo, digamos, empezar desde abajo, como se dice, y subir arriba. ¿Lleva alguna prenda de Vicuña al Papa para regalarle? Mire, hasta ahora, porque eso es lo que nosotros estuvimos pensando ya con algunos de mi comunidad, de ver de que también vamos acompañados con artesanos, yo creo también, digamos, no de la comunidad, sino que de los vecinos pueblos, a donde también ellos van a llevar, digamos, sus prendas, y nosotros vamos a estar con deuda del Papa porque realmente, no creo que sea la primera y la última vez, como se dice, porque nosotros recién estamos saliendo, digamos, de estas cosas que, bueno, no sabíamos el valor, no sabíamos lo que es, lo que era, pero ahora con esto que tenemos esta facilidad de estar, esta facilidad de tener contacto con la empresa, esta facilidad que el gobierno nos da, y cómo que no, vamos a llegar allá. ¿Cómo es la relación actualmente con el gobierno? ¿Trabajan de formas coordinadas en cuanto al desarrollo del pueblo, por ejemplo? Mire, nosotros vamos a decir en la historia, aquellos tiempos atrás, estuvimos olvidados en nuestros pueblos, en nuestras comunidades. Gracias a este gobierno, digo la realidad y digo con el corazón abierto, gracias a este gobierno actualmente que está, siempre está poniendo el hincapié por mejorar la calidad de vida de todas las personas. No solamente voy a hablar de mi comunidad, sino que poco a poco va a poner el hincapié sobre aquellos pueblos olvidados de nuestra Catamarca, que ya estamos muy arriba, en la puna, donde hace frío y hay que aguantar tantos climas inmensos, digamos, a donde yo vivo. Entonces, siempre es las reuniones, el encuentro, abocando al señor gobernador, poniéndole hincapié que realmente nos vea y cada vez impulse él las obras, trabajo, una vivienda, educación, salud, eso es lo que nosotros venimos poniéndole hincapié.